Free así de rápido va a empezar, ¿no? Una puta mano arriba, ¿ok? ¡Córdoba! ¡Ruido palmeta! ¡Tiempo! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ay! ¡Gi, gi, gi, gi! Venga, chavales, me he hecho un free rápido, que es su momento, no es el mío, pero bueno, para calentar un poquillo a ver esto. ¿Cómo está la feña? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Shit, bro! ¡Dale! ¡Fada! ¡Mira cómo viene cada farra, fada! ¡Rabbers no me igualan si lo goza y callan! ¡Mira cómo el beta tira cada puta rima porque solamente se catima cuando me trae a los raperos! ¡No me igualan, mira pana como yo manejo! Luego lo dejo con el complejo en la batalla, tanto que matan a los raperos, pero mira canalla porque dejo yo más sangre que el puto soldado raya, ¡Mira cómo! ¡Mira la rima, maniga, ya sabes que soy el mejor tú, que te pone los flow que vienen de nuevo, simplemente yo sueno a drop! ¿Sabes por qué sueno solo en una puta improvisación? ¡Nomás hace falta enfrentarme con nadie para ofrecer una exhibición! ¡Mira la rima! ¡Mira la rima! ¡Mira la rima! ¡Mira la rima! ¡Páralo, tú repáralo, ya lo ves! ¡Sácame el objeto si queréis para demostrar el freestyle, un objeto arriba, el que queráis! ¡Mi rima no es metan fentamina de Walter White! ¡Me da la cartera perfecto, tranquilo, manín! ¡Yo te la daría, pero en la puerta ya te han pedido el DNI! ¡Yo no hablo de carteras cuando yo pillo el free, porque mi flow es pesado como la cuenta bancaria de Wall Street Free! Suena con la rima, loco sueno básico, son como las batallas sarcásticos, quieren follar pero se comen el plástico, es normal que no alule niñato, es normal que en el ritmo le pule, el condón como tu arcule, quieren ir condón, espero que no dure! Suena con el flow, ya se acaba, y te pongo toda la rima, mira lo capullo, mis compadres son como este objeto, seguro quiero un fuerte ruido, que soy su speaker y voy a hacer de escudo! ¡Yeah! ¿Qué os ha parecido, gente? ¡Una más, una más o qué? ¿Cómo dice? ¡Sichón! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah!